Tenéis bien entrenado al Diego, está bien entrenado, está haciendo favores, como algún otro que estaba en ese medio y ya está de vice que no sé qué. Te refieres a Mari y al Partido Popular. No, no, pues al que ha intervenido. Sí, sí, lo hemos entendido. A ver, ¿qué opina usted de la situación? Vamos por partes. Los datos son buenos, hombre, es que solo faltaba que no fueran buenos. Es que ya solo faltaba que no fueran buenos después del desastre del que venimos. La EPA dice que tenemos hoy 20,2 millones de ocupados. No habíamos visto esa cifra desde el cuarto trimestre del año 2007, que había 2,7 millones de ocupados. O sea que han pasado muchos años. Pero, amigo, aquí tenemos camuflado algo que no es nada bueno. Porque Calviño ha dicho esta mañana que es que ya hemos recuperado la tasa de empleo y el empleo de él antes de la pandemia. Pre-pandemia, correcto. Y eso no es cierto. Y dirán, pero señor Bermejo, ¿cómo hizo usted eso? Pues no es cierto porque si nos vamos al dato de las horas trabajadas, vemos que las horas trabajadas del trimestre cuarto del año 2021 son un 4% menos que las horas trabajadas del cuarto trimestre del año 2019. Por lo tanto, no se ha creado empleo. Lo que pasa es que se están repartiendo.